Vos avisá cuando estás grabando. Listo. Listo. No, ¿qué te mete? ¿Qué te mete? ¿Qué hace? Hola. Bienvenidos a un... Un programa. Cocinando con Artu. Me misma cerca. Ah, disculpame. Cocinando con Artu y Manto. Sí. Vas a pasar para el orto. Bueno. ¿Qué haces? Mucho gusto. Sabías que los chats no se tienen que dar la mano porque estamos compartiendo gérmenes. ¿Y mi mate? ¿Y tu mate quedó por allá? Ah, no. Producción en un cumpleaños. Bueno, ya está. Bueno. Está producción. Tenemos producción. Hola, producción. Puedes saludar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es la cosa? Explícame la jugada. Yo te explico. El tipo llegó, me toca timbre, vino con la muchachada y dije, traje la producción, tengo la cámara, todo. Yo te diría con las lagañas en los ojos. ¿Qué está pasando? Me instaló esa cámara y dijo, vamos a cocinar milanesa con puré. Son las 3 de la tarde, te aviso. Vino a las 10 de la mañana. Son las 3 de la tarde. Para que te des una idea. Ahora, porque si no se ven todas las notificaciones. Claro. Ahí lo tenés. Y acá estamos. Vamos a arrancar. Vamos a ser milanesitas. ¿Querés? ¿Te gustan las milanesas? Fantástico. ¿No te gustan? Quédate igual porque la vas a pasar bien. Y dale like si te gustan las milanesas de pollo. Porque van a ser de pollo. Primero, ¿qué hacemos? Rompemos los huevos. El chiste fue así. Rompamos los huevos. Vos rompés uno y yo rompo otro. ¿Cómo? ¿Lo querés romper de manera como una persona normal? ¿En la cabeza? Porque eres un imbécil. ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, Dios mío! No te podés quejar. Mirá, ahora que lo escuches. Acabo de romper todo el sonido. ¡No se leen! ¡Qué resistente al agua esto! Digo, diablo. Dale, con ganas, con fuerza. Ok, tengo el huevo. Listo. Como una persona que sabe lo que hace. Provisión. Hay que tirar esto. Gracias, te queremos. Trampito. Vos tenés el tuyo ahí, flaco. ¡Qué lástima! Pará, la leche, flaco. Pará, primero dale una mezclada. Un poquito de sal. Primero unificá la clara y la yema. Ah, y habla con propiedad del... Como si supiera. Vos si hablás con confianza, como si supieras lo que estás haciendo la gente... Ah, este tipo sabe y se queda. Si vas a medio, ay, no, no sé, voy a mezclar un poquito, que quede una... No te lo puedo tirar porque es líquido y se va a caer todo sobre la mesa y después me caga la piña. Producción puede acercarse y darle el zumo a la huevada. Usamos la producción para que haga lo sincero. Puede producción. Producción te conviene salir... Claro, estás complicado. Agachate producción para que no saliera en cámara. Vas a putear un montón de húbulos de las producciones. Lo que estás haciendo producción... ¿Sabes qué pasa? Es como una persona normal estar filmando la coronilla. Ahí está, la producción me está filmando un poquito. Ahora lo van a ver. Y hacemos la huevada. Ahí voy a ponerle un poco de leche para que vean. Hacemos bien nuestra producción de cosas. Ahí va. Un poquito de leche. Salto a la leche agregado. Y para el próximo Cocinando podés dejar en los comentarios cuál es el producto que querés que hagamos. Ahora dicen que quiere que hagamos niokis y no volémoslo. Yo no sé, el tipo es que ya soy un programa serio que te quiere enseñar a cocinar o su idea era cagarla. Mi idea es enseñarte a hacerte unas buenas milanesas que digas. ¡Diablo! La última vez... Subme la cámara. Subme la cámara. Néstor, 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 firmame acá. La última vez que ese individuo vino a mi casa a comer, pizza con anana comí. Y tomé terma cuyano sin diluir. O sea, yo quiero que quede eso. A los doce lo digo. Ok. Vamos entonces. A los seis. Vale, agua esta cámara. Vamos entonces. Puede... Usted tranquilamente... Usted ya puede descansar, producción. Puede cortar, puede hacer lo que le pague. Les hago un somantecito, tome. Puede descansar. Tiene su premio. Le agradecemos. Perdón, producción, no te queríamos robar el trabajo, ¿eh? Sí, así le pago menos. Una milanesa menos come. En serio, lo único que te digo es producción número seis. Número cinco es que usemos alguna fuente grande para no asociar todo. Y va el tipo. Callate. Y hace esto. Y me quiere echar la culpa a mí. Es de Pancho. Fuiste vos. Yo le pondré un poquito más de rosa. Yo también. Vamos a poner así. Vamos a cubrir todas las zonas que tenemos que aplicar. Te faltó ahí. Acá. Tenemos que revocar la pared. Sí, Maestro Mayor de Ola. Maestro Mayor de Ola. ¿Qué capítulo? ¿Te gustó el de Maestro Mayor de Ola? Buen capítulo. Ya salió. No sé si ya salió. No lo he dicho eso. Ya salió. Ah, bueno. Es verdad. Eso no lo he dicho. Espérame. Tenemos el pan rallado ahí. Metemos una de estas. Una buena pechuga que produció el número 5. Muy amablemente. Las hizo milanesas. Las pechugas que compró. Fantástico. Dejándonos completamente salvados. Que si no ya estaremos grabando a las 8 de la noche. Claro. Sin luz, sin nada. Un quilombo. Ponemos el horno. Y de ahí. Que se caiga un poquito porque si no vamos a enojar. Sí, un poquitito. Le hacemos la camita. Le ponemos la sábana por arriba. Ah, vale, vale. Qué lindo. Qué leganza. Qué leganza. Viste, no es la primera vez que hace milanesa. Qué leganza. La de Francia. Segundo. Mira lo que es eso. Qué espectá. Qué espectá. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Debate. Vamos a debatir. Cuando ponés las milanesas ahí, ¿le pegas piña en el pan? ¿Le das saque para que se ablande y se pegue mejor? ¿O sos una persona de temperamento dócil? A ver, metenle una piña. Un poquitito. Un poquitito. Muy bien. Buena piña. A mí me gusta, a mí me gusta darle unos saques. ¿Qué querés que te diga? No tengo martillo. Me lavanco así. Y una vez que está. Che, ¿sabés qué me falta? ¿Sabés qué me falta? Producción. Gracias, producción. Este, el plato. Porque ahora sacamos esto y no te lo vas a meter. ¿De vuelta al huevo? ¿No es que hacer? Para eso está producción. Gracias, producción. Gracias, producción. ¿Cómo lo quieres hacer? Vino a laburar. Por él. Le hicimos laburar. Vamos a hacer lío. Sí, esto lo pongo un poquito por acá. ¿Sabés qué producción? Esto te voy a chorar. Qué mal sonó eso, pero esto te voy a chorar. Qué linda milagra. Pará, vamos a hacer un poquito de show también. Vamos a grabar una tomita. Te queda una perfecta milagrecita de pollo. Perfecto, llévame la carne. Ahí la tenés, Martín. Y el matecito con el detalle de cero. Exacto. Bueno. Ahora, hacemos una más. Ustedes van a ver que vamos a hacer una más. Y después van a aparecer todas hechas. Sí, porque si no tengo un video de 34 horas y no da. Él es más tranquilo. El Arturo es más delicado. Y agradecer que no lo vuelva a pasar por huevo. Yo te hago un doble. Sí, pero me parece demasiado. Yo soy de los que hacen doble empanado. Soy de los molestos. Y después, si te gusta el cocinando, ponernos. Hacete una torta. No va a pasar. Un pollo despidiendo. Si no me costó hacer estas milanesas, imagínate cómo vamos a terminar. Sacamos el resto. BAC, producción, la elegancia de mi milanesa. Los tingazos necesarios para subsistir. Así que, nos vemos. Haciendo dos podemos hacer así. Mientras vos estás allá, el otro viene al huevo. Y hacemos más rápido. Nos vemos en... Yo siempre tengo buenas ideas. ¿Qué nos vemos? Ahora viene un corte y sigue la cosa. Chau. ¡Cachín! ¡Qué ningún! Bueno, ahora toca hacer las papas. Porque una buena milanesa va acompañada de un buen puré. Y la recomendación es primero pegar las papas y ponerlas arriba porque tarda más. En vez de ser un nabo que prepara todas las cosas para ser la milanesa y después aviva. ¿No? Igual fue un trabajo en el equipo. Les cagamos los dos. Así que, saca tu cajón de papas. Después me critica que las papas no van en el cajón. Conches a la mesa. ¡Cuchame! ¡Anda re bien! Este papín. Producción número 65. No me voy a buscar. Este papín lo voy a dejar. Yo voy a elegir este. Porque este viene de los altos montes del Perú. ¡Cuchala! Lo trajo producción número 3. Arroba Sirio The Wolf. Él se fue hasta Perú en llama. Perdón. Para eso no se la escuchó este. Es el pelapapa no va, ¿no? Igual le tendríamos que haber sacado un poco la tierra primero en el agua, ¿no? Dale, pela Miguel. Pélale la papa. Así que... ¿Cuál es la parte que querías acelerar del pelado de papas? Esto. ¿Entonces estamos hablando del peo? Depende. Es algo que encuentres algo que te parezca digno. Lo pedimos en estudios. Lo pedimos en estudios. ¡Ah! Lo decía. Lo peor es que le va a poner el helicóptero. Eso es... ¿Qué cosa pasa, Diego? Y lo va a usar de corte para varias cosas. ¿Vas a ver? ¡Ah! Bueno, ya pusiste las papas en el fuego. Le está hirviendo el agua un poquito. Pero ya te saltó ahí esa nube blanca que va sobre las cubitas. El hirviendo que se ponen las viernes en el mar. Exacto. Hay que poner las milagras. ¿Vos sos Tim? ¿Mirales al horno o mirales a fritas? Hay que elegir. La realidad. ¿La mejor? La realidad es que la fritas es más rica. Pero... La realidad más importante es que somos viejos y nos caen mal. Entonces, nos hacemos al horno. Te cedo el poder. Nos llevo una línea así. Dale. Y ponemos las milagras un poquito. Listo. Vamos a hacer un movimiento así del aceite. Te vas a ponerlo por todos lados. Te parece alucinante, sacame la botella porque... Perdón, perdón. Yo soy un tipo que sabe, de cuadri. ¡Ah! Disculpálo a él, cabra con propiedad. Muy bien. Y ahora, mandamos. Bill Clinton. George Washington. Es más grande. Mucho más grande que Bill Clinton. Ricky Martin. Enrique Iglesias, la copia barata. ¿Sabes? Me voy a limpiar de Enrique Iglesias. Me cae en la pinta. Samantha Houston. ¿Quién es? Tú vas a parar, ya no entras, ¿no? Sí, esta esta está medio difícil, la ponemos en la otra cosa. Acá, mirá, esta entra acá. ¿Esa entra? Y sí, porque se va a achicar un poquito. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Se achicar un poquito. O sea, recuerde que se achicar un poquito. Van soltando un poquito de jugo y se achicar. Y ahí ves. Yo te quiero así. Y una vez que tienen la fuente de esta manera... Te tropezás y tirás todo de mí. Eh, la llevas al horno y le decís a tu papá que te cuente un cuento hasta que estén. Chao. Necesitabas explicar y dar instructivo de poner milanesas en una fuente para llevar al horno. No le digan a su mamá que yo le dije. Bueno, nos toca pisar la papa. Y lo que nos preguntábamos... Me gusta el vapor que pasa en la cama. Ah, la magia. La señal del humo, ahora vienen a buscarlo. Si usás, pisa papa o... O sos un subnormal y pisás las cosas con tenedor. Déjalo en los comentarios. Así que, no camisar. Ya está, para que lo hago con esto, más rápido. No es un chiste. Andá a mirar las milanesas que se van a quitarle. No es un chiste, es uno con tenedor, es más mejor. Ahora buscas el tenedor. Ahora ves el tenedor. Viste, te requieren, hombre, tenedor. Ah, no sé, ahí, no me tengo que hacer, no me tengo que hacer. No, 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 no. Ahora toca, después de que pisaste la papa, claramente, eso lo viste en cámara lenta. Me encanta porque los tipos todavía insisten en hacer un programa de verdad, como que te tiran una instrucción de algo. Pero el plan es que pisaste un poco la papa, todavía está caliente, manteca a gusto, para que se engomine mejor. Así que vamos a mandarle un bloquecín, vamos a mandarle dos. Vamos a mandarle diez. Si tenés problemas de colesterol, tenés cuidado. Un poquito menos, podés otro aceite, también. Podés poner, si no querés manteca, le podés poner queso crema, no vamos a decir marca, porque no tengo ganas. Mira que por ahí estamos viendo la mantequita. Y un truco que tiene manto es, mete esto unos segundos en el microondas la leche, deja que afloje un poco, no enfriese el puro el pedo. Exacto, si le mandas la leche a la heladera, se te enfribe el cohete y después lo tenés que calentar. La clave, voy a clavar todo el dedo a la cámara mientras te estábamos explicando esto. ¡Fantástico! Nada, somos unos fenómenos. Buen trabajo. Es todo un profesional, igual. Todo un profesional. Le hacemos... Un medio. Un medio. Che, no le agregamos sal al cobre, me parece. Lo pusimos al agua, amigo. Sí, pero un toque citina, turé. Producción. Nos pasa la sal. Aquí tiene, caballero. Gracias. Como si estuvieras haciendo el inundido para tu casa, Ricky. Ahí va. Ahí. Me encanta cuando mi amigo me salva, yo me voy al bache y él me tira la sorda. Así. ¿Eh? Y después te queda un olor a putivo. Le querés poner nuez moscada, problema tuyo. Le querés poner aguarrás, problema tuyo. Pero mirá que pedazo de puré. Qué leerín. Mirá que buen pedazo de puré. Se mantiene el chabón. Está recopado. Ahí va. Y así te haces un puré digno de unas buenas milanesas. Mirá, firmame esto, Néstor. Mirá que pedazo. A ver, levantame el... Y cae. Mirá que pedazo. Está buenísimo. Estos tipos saben lo que hacen. Y si te traba la puerta, te quemas el de... Pero... A vos, ¿te parece que no podías hacer? No, 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 ni. En el próximo capítulo te enseñamos a cerrar la puerta del horno. Arrancamos, ah yo estaba grabando, vos haces lo que quieras, si yo había puesto grabar para asegurarme de que enfoque todo bien, esta perfecto, yo esto lo estoy usando, no lo voy a cortar en la edición, asi que no me importa, yo quiero comer flaco, bueno, decinos que te pareció este cocinando, fue un cocinando divertido, te acordás al principio cuando te dije que eran las 3 de la tarde y habiamos arrancado las 10 de la mañana, van a ser las 6 menos cuarto, merendando con dos tipos, merendando con dos tipos, merendaste una milanesa, si te gusto dale like, suscribite, y vamos a comer ahora viejo, la verdad no te bancamos mas ni a vos, ni a vos te banco mas, al de producción tampoco me lo banco mas, yo me quiero ir a mi casa, la verdad, los queremos, hagas esta receta de milanesa con puré y compartilo, no, comparte el video con tus tías, con tus 99 sobrinos, como dice, comparti la comida con tu familia, tambien, y si te gusto el puré, manito arriba, si te gusto la milanesa, porque agarro la mas chiquita no, para hacerme copado, vamos a decir, ah mira, yo quiero una mas grande, no te voy a mentir, voy a escarbar chat, digo chat o que estemos en youtube, soy de esos tipos, no puedes desactivar las cosas, activa la campanita, dale me gusta, y nos vemos en el proximo cocinando, chau querido, un besito, te quiero, ah! chau 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 ¡Suscríbete!